Por primera vez, una cámara ha grabado lo que sólo conocíamos de oídas, las condiciones de vida en uno de los centros de enterramiento para inmigrantes más grandes de España, el de Ajeciras. Ahí han estado nuestros reporteros. Condiciones degradantes e innecesariamente severas, así describe un informe encargado por la Unión Europea la situación en el centro de extranjeros de Ajeciras. Nuestro objetivo periodístico es comprobarlo. Accedemos a las habitaciones, las antiguas celdas de la prisión. Según la ley, los centros no son cárceles ni los internos presos. ¿A ti qué tal? Hoy no han dejado que todas las... Nunca he estado así. Los extranjeros se quejan de las condiciones higiénicas. Ya que no dejan entrar la... ¿No podéis beber agua? Sí, tenemos agua de grejo porque tienen 50 años. Las toberas están podrías. En el calabozo contamos ocho personas en apenas ocho metros cuadrados. ¿Esto es el váter? Sí, el váter. El váter dentro de la celda no tiene puerta. Estos hombres hacen sus necesidades sin ninguna intimidad. Que no tenemos ni champón para luchar, ni de gente para lavarnos ropa, ni nada de mí. Hablando con los extranjeros detectamos irregularidades en los tiempos de visita. ¿Cuánto tiempo tenéis para hablar? Dez minutos. Dez minutos. Obviamente, o sea, eso es inaceptable. Es inaceptable. Y eso es una situación de maltrato. O sea, eso no tiene otra interpretación posible. En el módulo de mujeres las quejas se repiten. Ellas ni siquiera disponen de papel higiénico. La ruina del centro también afecta a los agentes que vigilan el patio, único espacio de ocio. Un año después, con nuestros propios ojos, ratificamos la denuncia de condiciones innecesariamente severas en el centro de Algeciras. Gracias.